Con expectativas, llevar adelante esas obras que tantas faltas nos hacen. Creo que estos cuatro años también nos sirvió estar en la Intendencia justamente para poder hacer un diagnóstico, de poder trabajar de cara a los vecinos como lo hemos hecho en todo momento. Pero creo que hay varias cosas que faltan en deseado y vamos a ir por eso a partir del 11 de diciembre del 2019 si es así que la comunidad de Puerto Deseado nos acompaña. Han sido años muy duros para todos, principalmente para el vecino común. Y aquellos que tenemos responsabilidad también se ha sentido el desgaste y yo creo que en momentos de que la gente nos acompañe el 27 de octubre y a la hora de asumir o reasumir nuevamente el 10 de diciembre vamos a oxigenar también un poco el gabinete, que puedan continuar aquellos funcionarios que han estado muy comprometidos con la causa. Pero bueno, yo creo que también hay otros funcionarios que van a tener que dar un paso al costado y acompañarnos tal vez desde otro lugar. Hubo un anuncio muy importante para Puerto Deseado y para los turistas y para los prestadores turísticos de lo que va a ser el muelle instalado en Hilda Pingüino. También tenemos proyectado de hacer dos miradores en distintas zonas justamente sobre la parte costera y estaríamos recibiendo en el mes de noviembre dos cruceros, como hace mucho tiempo, muchos años que no se hacían, pero creo que con el trabajo que se realizó de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia junto a todos los prestadores turísticos y por supuesto la participación activa que ha tenido la Subsecretaría de Turismo y la dirección de Puerto Deseado, así que también con expectativa para lo que se viene. Yo entiendo y creo que gran parte de los vecinos de Puerto Deseado y los vecinos de la provincia de Santa Cruz tienen a Alberto Fernández, digamos por la cercanía que tiene con nuestra gobernadora, la cercanía que puede tener con todos los intendentes y sin dejar de lado que quien la va a acompañar en la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que es la cuñada de Alicia, es el gran amor que tiene por la provincia de Santa Cruz. En el marco del respeto, del diálogo, del trabajo y ese vínculo de gobernadora con intendente. Y yo creo que esto ha dado muestra clara a la gobernadora que ha trabajado con todos los intendentes o con aquellos intendentes que han querido trabajar con la gobernadora. Porque yo doy como siempre como ejemplo claro que tenemos en la provincia el vínculo que ha tenido la gobernadora con el intendente Facundo Prades de Caleta Olivia y con sus diputados, de cómo han trabajado y cómo el gobierno provincial siempre estuvo asistiendo y ayudando a la comunidad de Caleta Olivia. Y esas obras que tanto necesita como por ejemplo la planta de Monses y Sin Persa que es desde el gobierno provincial quien va a financiar la puesta en marcha de esa planta. Más allá de lo que se ha dicho por parte del intendente hacia el gobierno provincial y a sus funcionarios. En eso yo creo que hay que destacar el trabajo de Alicia que ha tenido con todos. Y yo creo que siento lo mismo, que el gran esfuerzo lo ha hecho el pueblo de Santa Cruz, lo ha hecho en mi caso acá la comunidad y los vecinos de Puerto Deseado. Yo creo que estos tiempos son los que no podemos desaprovechar de lo que se puede llegar a venir del 11 de diciembre en adelante. Y ojalá que tengamos una oposición con ganas de construir. Y cuando hablo de construir, de poderse alinear, de poder plantear las necesidades que tenemos en cada una de las localidades y de que podamos hacer un trabajo en conjunto. Que no solamente estén desde el otro lado de la vereda tirando municiones o poniéndose alegre o contento cada vez que por ahí podemos tener algún tipo de tropezón. Yo los voy a invitar después del 27 de octubre a que sean parte justamente del aprovechamiento que podemos tener por los próximos 4 años. Gracias por ver el video.